Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Este lunes se llevó a cabo el sorteo de los octavos de final de la CONCACAF Liga de Campeones 2023, en donde LAF o Philadelphia Union son los favoritos para refrendar el título de Sadley Sondert como representante de la MLS. Los rivales más importantes para evitar una nueva victoria de la Liga Norteamericana son escuadras de la Liga MX como Pachuca o Tigres UNAM. Entran los poderosos, entran los mexicanos, los estadounidenses y los canadienses, así que ya se han cruzado los centroamericanos, caribeños con los norteamericanos y ya conocemos rivales. Nicole Paon va a dar a conocer ahí los ocho cruces y vamos a ir analizando y vamos a hacer un diagnóstico y un análisis de nuestros equipos en esta Liga de Campeones de la CONCACAF esperando que podamos dejar bien parado el fútbol nacional, que podamos competir, que podamos hacer gestas y sacar buenos resultados. No va a ser fácil porque dos de los tres equipos catrachos se van a enfrentar a los mexicanos. El Olimpia se va a medir ante el Atlas, que fue bicampeón mexicano después de muchos pero muchos años. Ahí estaba viendo el Twitter, el cruce que hacía el Atlas con el Olimpia, que es el actual campeón de la Liga CONCACAF y doble campeón de este torneo, preliminar al torneo estelar. El Motagua se verá las caras con un viejo conocido, se reencuentran el equipo azul Motagua frente a los Tuzo del Pachuca con antecedente de 1 a 0, recordamos aquel gol de Montes allá en el estado Hidalgo y también lo del Real España, que vuelve a estos escenarios y es el único que no jugará con mexicanos, lo hará con un equipo, el AMLS, con el White Caps, que está representando a Canadá al haber ganado el torneo local. Bueno, Nicole, usted tiene ahí todos los cruces para que vayamos teniendo un panorama claro de lo que nos vendrá en eso de marzo o ya del próximo año. Totalmente, los sorteos y bueno, los emparejamientos quedaron de la siguiente forma, Austin FC, que fue el último que entró a este sorteo, se va a medir al Violet, este equipo de haitiano. León de México contra Tauro, Orlando City se mide a Tigres, Pachuca Motagua, un equipo que ha trancho en esta ocasión, el Vancouver contra Real España, Los Ángeles se va a enfrentar a la Liga Deportiva Alajuelense. Aquí lo que mencionaba Marvin Atlas de México contra Olimpia y Philadelphia Union contra Alianza FC, este equipo de El Salvador. Así es, bueno, Eduardo, para vos, ¿cuál de estos ocho cruces, antes de entrar al análisis de nuestros equipos, así, en términos generales, ¿cuál es el partido que ves más, el cruce más flojo, digamos, de estos octavos de final? Y el más parejito. Es que hay dos equipos que poco se conocen de ahí. Sí. Es el Austin FC y el Violet AC. El Violet. Sí. Y de ahí, el resto, pues, no hay que perder el norte. Las llaves están para favoritos de los equipos de norteamérica. Si quiera perder en ellos, pues, pierda, pero ahí está para el equipo de norteamérica. Las llaves. Eh... ¿Cómo han quedado definidas? No han mirado ninguna posibilidad para encontrar a Olimpia, como el Alianza FC, la Alianza FC, la Alianza FC, Alacuela FC, el otro equipo de Tauro de Panamá FC contra León. Menos a Motagua frente a Pachuca, a un Real España Vancouver, Olimpia Atlas. Están por encima. ¿No le dan ninguna posibilidad a un equipo centroamericano? No. A ninguno. ¿A ninguno? A ninguno. Y usted, Nicole, primero, ¿cuál es el cruce más flojo para usted y el que cree que va a ser más aguerrido? Creo que este de Austin contra el equipo de Haití no lo veo que le vaya a poder medir de cierta forma, porque es un equipo... Bueno, recientemente miramos lo que le sucedió a Cruz Azul cuando tuvo un enfrentamiento con un equipo del Caribe. No tuvo ningún tipo de presión, más allá de que en el primer partido igualaron. Siento lo que dice Eduardo, que hay pocas probabilidades de que los equipos centroamericanos puedan avanzar. Sin embargo, podría ser que Real España tenga una buena llave contra el Vancouver. Siento que si hay posibilidades de que puedan avanzar, creo que debería de ser enfocada con equipos de la MLS. Lo de Los Ángeles ante el Ajuelense, no creo, porque aquí es un equipo campeón que ha venido ganando constantemente y la Liga Deportiva del Ajuelense lo estamos viendo muy flojo. Ha cerrado muy mal lo que le sucedió recientemente contra Olimpia. Y bajo ese argumento, considero que no avance a los cuartos de final. Ya lo de Atlas-Olimpia, más allá de que Atlas no anduvo en este último torneo bien en la Liga MX, no podemos olvidar que tiene jugadores de categoría. Y eso también en este tipo de torneos es importante. Claramente Atlas, que está debutando en este torneo, va a querer hacer una buena presentación. Se va a medir un Olimpia que tenemos que mencionarlo y ha sido campeón de CONCACHAMPIONS. También tiene su historial, así que me parece que es una de las llaves que podría estar abierta de cierta forma en estos octavos de final de esta Liga MX. Y la de Tigres, la de Tigres con el equipo de la MLS, también yo lo evadí. Lo evadí, lo avancé. Sí, siento que aquí me va Tigres levemente superior que el Orlando, me parece a mí. Y lo de Filadelfia contra Alianza, más allá de que Filadelfia en el torneo anterior había debutado y eliminó de una forma tranquila a los morados del Zapriza. No creo que Alianza, que tiene un plantel regular, un plantel que pueda que cumpla para este tipo de torneos. Pero internacionalmente siento que el Filadelfia está muy por encima del resto, incluso de los equipos que han estado siendo protagonistas de la MLS. Es un equipo que han invertido muy bien. Hay un tema más, Nicole, que hay que tomarlo en cuenta, que es la fecha de los primeros Juegos 15, 16 y 17 de febrero, donde todavía no sabemos si van a estar en plenitud de competencia de los muertos, en qué grado de trabajo para el próximo torneo. El campeonato actual termina el 20, el 19 de diciembre, por ley se debe descansar un mes y un mes de pretemporado. Entonces, es otro tema de esas programaciones que le damos a nosotros a los equipos de Centro MLS. Pero generalmente, o sea, generalmente, a principio del año, en qué mes arranca el torneo de la Liga. Siempre. ¿Es febrero? No, es febrero. Es que depende de... Recordar que hoy hay un movimiento diferente. Empieza la primera quincena de enero, la segunda quincena de enero. Y a veces ha empezado en marzo. El campeonato de la Liga no tiene una fecha específica. Generalmente, el torneo arranca la segunda semana de enero. Ahora, hay que... Yo creo que los equipos que están involucrados en esta Liga de Campeones de la CONCACAF, los equipos hondureños, en la próxima asamblea de la Liga o reunión de Liga, deben también manifestarse y plantear el hecho de que deben entrar ya rodados al torneo. O sea, ya el campeonato creo que deben arrancar temprano para que los tres equipos hondureños lleguen en plenitud al certamen internacional. Pero recordar que los equipos que no participan también ponen sus pedos. Porque ponen sus pedos, ponen sus pedos, ponen sus trabas. Y ya no es la segunda quincena de enero, sino es la primera de enero. Bueno, yo quiero dar mi punto de vista con respecto a las posibilidades y los rivales que van a tener los equipos hondureños. Como lo mencioné, yo creo que el choque más débil, el de menos relevancia, es el de Austin con el Violet. Esta franquicia nueva de la MLS que ha dado buenos números, buenas sensaciones, buenos resultados en la Major League Soccer. Y el Violet que fue el que tomó la supremacía en el Caribe. Yo realmente no tengo mucha referencia de este equipo, pero es caribeño y uno asume que no tiene tanto poder. Y dentro de los cruces yo veo dos parejos, dos cruces con paridad. El de Tigres mencionábamos, Nicole, con el equipo de Orlando City. Sí, de repente ahí tiene una ligera ventaja el Tigres para poder avanzar a la llave, pero ya los equipos de la MLS los hemos visto que también compiten. No tiene mucho palmarés internacional Orlando, más Tigres, que llegó hasta una final de Mundial de Clubes, eliminó al Olympia en la fase semifinal de la antepasada Liga de Campeones de la CONCACAF. Y el otro cruce, que yo lo veo un poco parejo, más allá de que esté enfrentándose un equipo mexicano a un hondureño, es el de la Olimpia con el Atlas. Fuera distinto si la Olimpia enfrentara a un Tigres, a un Pachuca, que para mí es el mejor, en teoría es el favorito. O sea, hoy por hoy, el Pachuca parte como favorito por muchos factores. Pero igual, otros equipos como... ¿Cuáles son los otros mexicanos? Está el Pachuca, el Atlas, Tigres y el León igual. O sea, con el León yo le daría un 60-40 a León contra Olimpia. Si fuera contra Tigres, e igual 60-40. Y contra Pachuca realmente que le daría un 40% a Olimpia y un 60, hasta un 70% a Pachuca y un 30% de posibilidades al Olimpia. Pero contra Atlas, yo le doy un 55% al Atlas y un 45% al Olimpia. O sea, también se puede ir pegando las posibilidades de la Olimpia. ¿Por qué? Porque el Atlas no está acostumbrado a estos torneos. Fue bicampeón y lo que dice Nicole, ya bajó su efervescencia. Obviamente es un equipo poderoso en México. O sea, es un equipo histórico. Pero en comparación a los demás, yo creo que el Olimpia bien le puede competir a este Atlas. ¿Y por qué no hacerle una buena llave? Así se lo hizo contra Pachuca. El Pachuca ganó allá 1-0. Y aquí el Olimpia luchó. Se terminó 4-4, pero sudó la gota gorda para poder avanzar. E igual contra el América también le hizo una buena eliminatoria. Allá le ganó 1-0 en el Azteca. Aquí no sacó un buen resultado, perdió. Entonces yo creo que el Olimpia para mí tiene ciertas posibilidades. Ahora lo del Mutagua, yo con todo el respeto, cariño. Es que el Mutagua está enfrentando al Pachuca, repito, que es el mejor. Yo lo veo como mejor de este torneo. Ya hay antecedentes. El triunfo allá 1-0 con gol de Montes allá en Hidalgo. Y acá el 0-0. Un equipazo que tenía Mutagua. Pero bueno, hay que jugar los partidos. E igual el España. El España, yo le veo posibilidades contra un equipo del MLS. Cualquiera de los grandes de nuestro fútbol enfrentando a un equipo de la MLS, yo le veo posibilidades. Lamentablemente el Mutagua le toca bailar con la mafia. Le toca el rival más fuerte a mi consideración del torneo. No sé qué opinan. Sí, totalmente. Apoyo a Marvin porque viendo la estructura de lo que tiene Pachuca, más allá de que tiene esos centros básicos donde preparan jugadores, tienen una inversión en las bases y se ve reflejado también en el buen rendimiento que tienen los jóvenes. Y sumado a ello, también es un equipo que se prepara y lleva buenos extranjeros. Que sabe cómo seleccionar jugadores para que le vayan a aportar verdaderos futbolistas que definitivamente sí llegan a darle ese plus, ese máximo a este tipo de equipos. Es el poderío que ha mostrado. Y veamos bien, el último partido de este Pachuca o ese cruce de ida y vuelta que fue contra Toluca, oígame, lo barrió totalmente en una final. Entonces yo creo que bajo ese antecedente y lo que viene mostrando Mutagua, esa pobreza futbolística, esa falta de idea, lo que les mencioné recientemente, que yo ya no miraba que la línea defensiva fuera tan sólida, es parte de que el equipo esté en un proceso de decaimiento. Y tener que encarar esta llave va a ser muy complicado. Afortunadamente, Eduardo, falta tiempo. Y los momentos pueden cambiar. Falta tiempo en días calendarios, pero no para decir que nuestros equipos van a invertir, van a mejorar sus planteles de cara a este complejo. Son mentiras, nunca lo hemos hecho. Simplemente el tiempo que falta para concluir el campeonato, el tiempo que falta para salir de las fiestas de Navidad y una planificación que puede empezar en el momento de la semana. 40 días, 30 días antes del primer cuarto. Yo no miro ninguna posibilidad, sino que yo no... viendo el nivel futbolístico de los equipos de México, el nivel de la MLS, y si no estamos en la capacidad de invertir para mejorar nuestros planteles, en nada estamos. Yo creo que cuando hablaba del destinado don José Rafael Fernández, no podemos competir en la política mexicana, no podemos hacer esas grandes inversiones. Si dos, tres jugadores valen lo que vale Olimpia, un club de México, es que toda la estructura realmente es muy... vale más de lo que vale la liga nacional, entonces hay que poderlo tener la liga, que podemos tener una... una extraordinaria noche futbolística, que de repente puede aparecer. Pero no... yo no pongo a ningún equipo nuestro de favorito del final. Es que no... bueno, para mí, yo no sé, no es Olimpia favorito. Pero sí le veo... No, yo creo que era de los tres. No, claro. No, es que cuando hablamos de lo de Motagua, siento que es una diferencia que está sumamente marcada. Que ahí si no, en otro momento de repente... Si fuera Motagua... White Cups o Motagua atrás, ¿le daría posibilidades? Pero en este momento no. Es que está... Está con un bajísimo nivel el Motagua. Pero, por ejemplo, pero sentimos que está llave en sí para cualquier equipo de aquí de Centroamérica que le hubiese tocado contra Pachuca, e incluso si hubiese sido Tigres-Pachuca, estaríamos viendo a Pachuca arriba. No, es que no se podían enfrentar mexicanos, pero si hubiese sido Pachuca-Olimpia, yo no le doy posibilidades a la Olimpia. Ninguna. Y tomando en consideración que de Centroamérica el Olimpia es el más fuerte en ese momento. No le daría posibilidades a la Olimpia. Sumado a eso, lo que menciona Marvin, lo de Tigre, perdón, lo de Atlas contra Olimpia, tampoco es que Olimpia llegue como el candidatazo sobrado. No, no, no. Pero sí le vemos que le puede hacer partido. De que lo gane o no, ya eso lo vamos a ver en el rendimiento y en lo que hagan en el partido. Pero en sí no lo vemos tan marcado. No creemos que Olimpia pueda caer cogeado. Atlas no es amplio favorito ante la Olimpia. No es amplio favorito. Una noche bondadosa, una noche esplendorosa para cualquier equipo de Honduras ante un mexicano. Y se puede dar. Ajá. Pero no es para decir que granos, granos, perecejos estamos para para competir, para ganar estas llaves. Yo no me sigo insistiendo y no quiero desilusionar ni contradecir ni contradecir sino hay de nivel pero yo creo que ahí estás metiendo en el mismo paquete Eduardo a los equipos de la MLS con los mexicanos. Hay un nivel, hay una diferencia. Sí, hay diferencia. ¿A la España no le das posibilidades contra el White Cup? Sí, pero es que cuando Marvin habla de posibilidad yo siento que por ejemplo no es de la forma sino más allá de que Real España le pueda hacer partido que pueda que caiga eliminado pero que le haga partido. Eso es diferente a tener también una llave muy complicada donde caiga humillado. Lo veo de esa forma. Yo me refiero a la... Es que yo quiero y sí, son dos aspectos distintos. Son dos aspectos. Uno, si hay posibilidades y segundo, si no te va a alcanzar pero por lo menos vas a competir. Yo sinceramente, yo no sé si estoy fuera de base, pero yo le veo posibilidades a la España con el White Cup. Si fuera con un equipo mexicano no le daría ni con el Los Ángeles de Gareth Bailey de Carlito Pela no le doy posibilidades. Contra el White Cup sí le doy posibilidades a la España. Ya me pareja. A la Olimpia le doy... A la Olimpia lo veo parejo con el Atlas. Ahora el Motagua con todo respeto no le veo yo posibilidades. ¿Ah? Que ni se presente Motagua un... No, no, no. Es que es el rival, Eduardo. Igual, si el Olimpia jugara contra Pachuca no le doy posibilidades es el rival y es con los momentos. Para mí el torneo nuestro ya pasó. Eso que te imaginas, eso que parece una locura es posible y lucharemos hasta el último día mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad.